Gracias, presidenta. Bueno, he de reconocerle, señora Iriarte, a usted y a su grupo la tenacidad a la hora de concebir que acabemos hablando cada semana de Cataluña por unas razones o por otras, ¿no? Pero hoy venimos, perdónenme que le diga, al debate de la nada, de las urgencias de Bildu, que distan años luz de las urgencias de los ciudadanos vascos. Eso sí, le reconozco que con una propuesta muy clara y concreta, reconocer la República Catalana. Ahora bien, no sabemos si fue la que duró ocho segundos el 10 de octubre o la que se habría prolongado en el imaginario durante un fin de semana a partir del 27 de octubre. Pero en cualquier caso, ese reconocimiento sería un acto solemne que no se va a producir. Y a sabiendas de ese resultado, a pesar de que estaban avisados, se empeñaron ustedes en presentar la iniciativa, se empeñaron en que ocupemos nuestro tiempo en debatir algo que no existe. Y eso no lo decimos los socialistas. Es que nadie, en ningún lugar del mundo, en ese recorrido geográfico de la historia, tanto sui generis que hace usted, nadie, digo, en ningún lugar del mundo, excepto eso sí, el Ayuntamiento de Villabona, cree que se haya proclamado la República Catalana. Se ha quedado en un intento, haciendo ingeniería legal, fuera de la ley, que ya es de doctorado de ingeniería y de leyes. Y para eso se ha desmontado toda la arquitectura del autogobierno catalán, la social, la económica, la que con tanto esfuerzo muchos luchadores por la libertad se empeñaron en construir durante muchos años. Por eso no se lo cree nadie, empezando por los independentistas, incapaces en saber siquiera cuál de las esteladas le representa, si la de fondo azul o la amarilla, si la estrella roja o la blanca. Ni confían en que Puigdemont, que se ha desvelado como gran mesías, que se refugia, por cierto, en Europa para despotricar contra Europa, pueda ser el líder que guíe ese mundo tras las elecciones. Como gran botín del periplo internacional, es verdad que ha conseguido el aplauso entusiasta de la ultraderecha europea y el voto en contra incluso de sus amigos del Parlamento flamenco. Y transforman un llamamiento a una huelga general en un inmenso atasco, con el fin último de dificultar aún más si cabía la vida de los catalanes. Aún así, Bildu se empeña en llevar la contraria a los propios abogados de aquellos encarcelados con quienes dice solidarizarse. Dice el defensor de los antiguos consejeros de Esquerra Republicana, resulta evidente que los investigados no ostentan actualmente cargo ejecutivo alguno. Tras la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155, se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlamento con el objetivo que comparte mi demandante de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España. Y la realidad catalana ahora mismo no tiene mucho que ver con la independencia, pero sí con las obsesiones independentistas, que son cosas distintas. Pero la realidad catalana, por culpa de esas obsesiones, es que cerca de 2.000 empresas han cambiado su sede social, y otras 1.000, también el domicilio fiscal, y otras congelan inversiones previstas en industria que generan miles de empleos. Que el paro está creciendo como nunca en los últimos diez años, y que las familias y las cuadrillas evitan conversaciones para no enfrentarse entre sí. Y la realidad legal de Cataluña pasa porque dentro de un mes habrá elecciones autonómicas, que tendrán las garantías legales suficientes, y a la que podrán presentarse la totalidad de los partidos que lo deseen, y parece que todos lo van a hacer, sin que la defensa de la independencia sea impedimento alguno para el derecho activo ni pasivo. Un empeño electoral en el que, por cierto, nos empeñamos los socialistas desde que empezó el desescombro de la autonomía en aquellos días nefastos de 6 y 7 de septiembre. Un empeño en el que se volcaron nuestros compañeros catalanes en un esfuerzo en el que también se empeñó el Lendacari. Un empeño en el que Puigdemont, para que Puigdemont empleara la facultad más personal que tiene un presidente en el ejercicio del autogobierno, la disolución de la Cámara y que ese mismo presidente, cuando aún lo era, lo abortó, faltando a su compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley, faltando a su compromiso de servir a los catalanes, a todos, no solo a los que le votaron, faltando a su compromiso con la palabra dada, a nuestro compañero Miquel Iseta y al Lendacari Urcullo. Y tenemos dudas sobre por qué faltó a su palabra. Quizás pudo ser porque nunca tuvo tal palabra y solo quiso aparentar ser un hombre dialogante, sumando una más a la multitud de mentiras que han acompañado todo el proceso cuando ya en realidad tenía un plan de fuga diseñado. Pero también pudo ser que faltara a su palabra porque le asustaron las tres horas de tuits llenos de la palabra traidor, de sus propios socios de gobierno, por cierto. Una palabra, la de traidor, que no ha asustado a los alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista de Cataluña, que lo vienen soportando desde que se inició este proceso y desde que decidieron respetar la ley en vez de arrastrar a sus vecinos y funcionarios al abismo, sin recibir, por cierto, ni un atisbo de solidaridad por parte de las instituciones autonómicas. Los socialistas nos empeñamos hasta el último segundo en que no se aplicara el artículo 155, porque eso significa que representantes legítimos de una comunidad autónoma se han saltado la legalidad que les hizo ser eso, representantes de la ciudadanía, la legalidad que deriva de la Constitución y del Estatuto, porque en esa condición estaban como tales representantes. Y, por tanto, han dinamitado la autonomía que tanto costó recuperar tras la muerte del dictado. Pero hubo que convocar elecciones por la renuncia del entonces presidente. Hoy todos, por cierto, están dispuestos a participar y esas elecciones son la oportunidad para que un nuevo Parlamento, no ya solo un nuevo gobierno, sea capaz de hacer lo que no se ha hecho, intentar ponerse de acuerdo entre ellos para proponer un acuerdo al Gobierno de España. Esa es la realidad, señores y señores de Bildu. Y, por tanto, su iniciativa, permítame que le diga, se ha quedado ya vieja antes de discutirla. Y su debate responde a la obcecación permanente a traer todas las semanas, por unas u otras razones, a este asunto, que parece ser, por cierto, la única forma que ha encontrado Bildu de hacer oposición, de sacar la cabeza mediáticamente y, de paso, intentar poner en un aprieto al PNV. Una obcecación que acompaña ahora de pura obscenidad, decidir con su dedo de acusador quién es apto o no para gobernar Euskadi, que esa es otra de sus campañas. Es pedir carnés de gobernantes, que, por cierto, recuerdan a la peor época de intentos de excluir que hubo en nuestro pasado más reciente y de lo que quisiera no acordarme, pero me tengo que acordar todavía, por desgracia. Sepan una vez más, y por si aún les queda alguna duda, que nosotros no admitimos ni vetos ni exclusiones, que no queremos que Bildu se excluya de las decisiones políticas, como hizo en su momento, pero tampoco vamos a admitir que ustedes quieran excluir a nadie. No lo admitimos en el pasado y no lo vamos a hacer ahora. Así que, en esta nueva sesión prorrogada de la cuestión catalana, que viene a bien traernos nuevamente la izquierda a Berchale, nos ratificamos en lo que hemos dicho en otras ocasiones, la defensa del diálogo, del acuerdo, de la pluralidad y de la ley, de la ley también, señora Iriarte. Y hoy ponemos voz, una vez más, a lo que vienen clamando en Cataluña nuestros compañeros catalanes, porque pensamos que ha sido el discurso más nítido a favor de la solución. Nuestra enmienda lo que recoge son las propuestas que hicieron nuestros compañeros en la última sesión que vivió el Parlamento antes de que Puigdemont forzara a que el Gobierno de España lo disolviera. El último intento del grupo de Miquel y Seta que se tiró a la basura y que supongo que también va a ser desoída por una mayoría de esta Cámara. Lamentamos que el Gobierno de Cataluña y una mayoría del Parlamento hayan hecho dejación de sus responsabilidades en la gestión del autogobierno de aquella comunidad, ignorando la pluralidad de su sociedad y la legalidad de donde derivaba su autoridad, que ha conducido a la anulación del modelo de autonomía pactada hace cuatro décadas sin sustituirlo por ningún otro acuerdo. Esperamos que las elecciones del 21 de diciembre, dentro de la legalidad vigente, permitan a las instituciones gestionar el autogobierno para que la legítima representación de la ciudadanía catalana determine su futuro de forma pacífica, democrática y legal, reconociendo la vigencia del estatut y de la Constitución. Reivindicamos que, a partir de esas elecciones, se abra un nuevo tiempo de diálogo y de negociación entre todas las formaciones políticas catalanas, sin vetos ni exclusiones, así como la normalización de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno mediante los mecanismos bilaterales existentes en un proceso de distensión y desescalada del conflicto político existente. Instamos al conjunto de las fuerzas políticas a participar en el imprescindible proceso de reforma federal de la Constitución que reconozca las diversas realidades que conviven en el proyecto común de España y sus singularidades, sin perjuicio de que, mientras tanto, se acuerden medidas concretas para Cataluña. Creemos que nuestra propuesta de soluciones políticas es así porque entendemos que es verdad que existe un conflicto político en Cataluña y lo que proponemos son puertas de salida para el corto plazo y para el largo. Y sí, los socialistas estamos convencidos de que una reforma de la Constitución que reconozca las diversas realidades que conviven en España también tiene que servir para Cataluña. Ayer es verdad que echó a andar con demasiadas ausencias, pero echó a andar. Hemos conseguido implicar, mal que, no sé si con mucho gusto, al Partido Popular que siempre se ha tapado los ojos ante una realidad que ampliamente demandaba la sociedad catalana. Y no desistiremos en que participen también quienes ahora se ausentan. Mientras esto ocurre, pedimos a esta Cámara que no deje de mirar a los ciudadanos a los que todos representamos. Una ciudadanía que hoy está atendida y que tienen quienes nos sentamos en estos escaños a políticos que cada semana llegamos a acuerdos aquí sobre sanidad, sobre educación, sobre empleo, sobre progreso económico, reparto de los recursos y protección para quien menos tiene. Ese es el desarrollo del autogobierno que queremos reforzar. Nuestra situación, afortunadamente, es muy distinta de la catalana y eso tiene que ser un caudal a preservar. Los socialistas asumimos con orgullo nuestra cuota de responsabilidad en que esto sea así. No hay nada que envidiar a la situación catalana, señora Iliarte, nada. Y voy a terminar, usted hablaba de una cita de Jorge III, yo me voy a poner en una fecha mucho más reciente. Una cita de un convencido nacionalista catalán que regresó del exilio para ponerse al frente del autogobierno tan costosamente reconquistado. En una amarga carta por la deriva que tomaban sus herederos en el gobierno en abril del 81, Josep Tarradellas, como ve bastante más reciente que Jorge III, se despedía con una reflexión. Nuestro país es demasiado pequeño para que desprecie a ninguno de sus hijos y lo bastante grande para que quepamos todos. Ese es el mensaje que nosotros queremos mandar a Euskadi y a Cataluña.